Alarmante noticia, Estados Unidos volvió a advertir a Putin que si usa energía nuclear, tendrá consecuencias catastróficas para Rusia. Amigos me gustaría que me dejaras tu opinión a esta noticia, muchas gracias. Nuevamente ayer, el gobierno de Joe Biden indicó que ya le comunicó al Kremlin que Washington y sus aliados responderán de manera decisiva ante alguna acción atómica por parte de Moscú. Estados Unidos advirtió al gobierno de Vladimir Putin de que cualquier uso de armas desintegradoras tendrá consecuencias catastróficas para Rusia, ya que el país norteamericano y sus aliados responderán de manera decisiva. Así lo aseguró el asesor de seguridad nacional de la Casa Blanca, Hake Sujivan, en una entrevista en la que dijo que hay que tomarse muy en serio el posible uso de armas de gran alcance masivo por primera vez desde el segundo conflicto mundial. Hemos comunicado directamente, en privado, a niveles muy altos al Kremlin, que cualquier uso de armas desintegradoras tendrá consecuencias catastróficas para Rusia, que Estados Unidos y nuestros aliados responderemos de manera decisiva, aseguró el asesor. Recordemos mis amigos, el discurso televisado el pasado miércoles, en donde Putin mencionó las armas del futuro para advertir a la OTAN de que Rusia cuenta con un arsenal atómico sin parangón que le permite contrarrestar cualquier amenaza occidental. Quiero recordar que nuestro país también dispone de diferentes sistemas ofensivos y, en algunos componentes, son más modernos que los que poseen los países de la OTAN, amenazó. En opinión de Sujivan, tanto en público como en privado Estados Unidos ha sido claro y específico sobre lo que implicaría un posible uso de armas nucleares, ya que el gobierno de Joe Biden responderá con decisión, y esto cambiaría el rostro del conflicto como nunca antes desde el segundo conflicto mundial que toda la humanidad padeció. Insistió, no lo hagas. Y llegando al final de esta preocupante noticia, solo me resta por decirte que hasta una próxima oportunidad y que Dios bendiga a los Estados Unidos de América.